Ante la llamada de un vecino, los agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Guaraz capturaron a un sujeto que presuntamente había robado una llanta y un aro en la Avenida de las Américas frente al establecimiento denominado Chocho Castro. El sujeto identificado como David Guerrero Rivera, luego de ser detenido por los agentes de serenazgo, fue puesto a disposición del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional, quienes condujeron al sujeto a la Comisaría de la Ciudad de Guaraz. En un patrullaje rutinario, el serenazgo de la Comuna Provincial intervino al interior de una vivienda un sujeto que intentó robar los bienes del inmueble en Girón, Gabino Uribe, Parque Santa Rosa. Es donde dentro de uno de los domicilios se encontraba una persona, una persona que quería robar el domicilio, nos indicaban los vecinos, al cual le hemos acudido inmediatamente dando parte a la Policía Nacional y efectivamente se ha frustrado este robo, se ha frustrado este robo al encontrar a la persona desconocida. Los agentes de serenazgo de manera rápida lograron intervenir a un sujeto identificado como Frankin Mishari Silva, de 24 años, quien, aprovechando la presencia de la dueña del inmueble de tercera edad, intentó robar los bienes y pertenencias. De los datos que se mantienen en reserva, se ha frustrado el robo y hemos podido constatar que el cual quería robar el domicilio. Y la mayoría de los vecinos, lo que está tomando en cuenta ahora, en la actualidad, gracias al avance de la tecnología, es que están implantando cámaras en su domicilio, tanto interno y externo también, para velar por el bienestar de su domicilio y el bienestar de la familia. Pero aparte de ello, también tenemos los números las 24 horas al día a disposición.